¡Nueve, nueve, generación nueve! En el 2007 había un nacional en Villavicencio, entonces ya Leonardo faltando por ahí siete meses me dijo que pues que había una competencia y que teníamos que entrenar muy duro, que no sé qué, y ya yo empecé como a entrenar a hacer esquemas para la competencia y ya pues fue en Villavicencio y allá fue la primera competencia. La primera vez que competí gané dos medallas de oro. Desde el comienzo fui siempre mi mamá que siempre madrugaba conmigo, me despachaba pues me traía, me acompañaba en todos los entrenamientos, en las competencias siempre me apoyaba mucho mis papás, una tía que siempre estaba conmigo y me daba mucha moral pues siempre han estado ahí conmigo. La parte académica es un poquito complicada pero no pues no imposible. Este año empezamos un proyecto que se llama pues que es en un colegio que se llama Universidad Católica del Norte, es un colegio que tiene unas aulas virtuales y ya con eso podemos entrenar en la mañana, nos quedamos pues almorzamos acá, al mediodía estudiamos, tenemos unos tutores, una profesora que nos ayuda en todas las materias y Ricardo que es un juez que nos ayuda en matemáticas. Con eso pues podemos entrenar mañana y tarde, cuando estamos en competencias desde allá podemos mandar las tareas o pedir un pues un tiempo y pues es como más fácil poder entrenar y estudiar. Quiero estudiar mucho pero no me gustaría como estar tan joven y alejarme mucho de la gimnasia, pues me gustaría mucho no sé seguir compitiendo por hasta los 28 años y así pero obviamente apenas termine el colegio se empezara a estudiar la universidad. ¡Nueve, nueve, generación nueve!